La Oficina de Atención a la Ciudadanía, la UAC del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, retoma a partir de este lunes, día 1 de junio, la atención presencial tanto en Ingenio como en Carrizal, con cita previa, con el objetivo de evitar aglomeraciones. Las citas previas se pueden solicitar por vía telefónica en el número 928-780076 y en horario de 8 y media a 1 de la tarde. Las personas que acudan deberán acceder al interior de ambas sedes con mascarillas, quitarse los guantes que traen de la calle, limpiarse las manos con el gel hidroalcohólico que habrá dispuesto a la entrada y mantener la distancia interpersonal, siguiendo las instrucciones del personal del servicio. La UAC también recomienda que, en la medida de las posibilidades de las personas usuarias, realicen sus gestiones a través de la sede electrónica municipal. Para dirigirse al resto de servicios municipales, las personas interesadas en hacer cualquier consulta deberán dirigirse al correo electrónico uac.ingenio.es explicando qué solicita y aportando el número de teléfono. El personal de la UAC del Ayuntamiento de Ingenio también podrá verificar certificados digitales a las personas que previamente lo hayan solicitado. El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio recuerda que aún no hemos parado al coronavirus y que hay que continuar con las medidas básicas para evitar el contagio con la obligatoriedad de llevar mascarillas, lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia con los demás de al menos dos metros.